Hola amigos de Abby y Andy, bienvenidos a este devocional discípulos de Jesús, yo soy Miss Nat y hoy tenemos un tema padrísimo, recuerda que la palabra tiene poder y es importante que tú y yo aprendamos a ponerla en práctica. Corre por tu Biblia, ábrela en Juan 10, versículo 10. Pon muchísima atención por favor, fíjate, dice El ladrón no viene sino para robar o hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces sucede que el diablo viene a nuestras casas, a nuestra familia, a nuestras finanzas, a nuestra escuela, con nuestros amigos a robarnos, a robarnos muchas cosas, es que el diablo roba todo. El diablo puede robar en tu escuela, tal vez que tengas buenos amigos, te puede robar la paz cuando tal vez hay mucha desobediencia y tu maestro grita y grita y grita. En tus finanzas, en las finanzas de tus papás, les puede robar pues la provisión sobrenatural, o sea, les puede robar esta cosa que tengan libertad financiera, ¿verdad? Para cumplir con sus necesidades, etcétera. Entonces, amiguito, si tú y yo no sabemos que el diablo viene a robarnos, a matarnos y a destruirnos, entonces es como que dejas la puerta de tu casa abierta y pues te duermes y entra el ladrón, roba, se sale, vuelve a entrar, vuelve a robar y tú ni te enteras. O no pones resistencia, es decir, que te quedas mirando, ay, sí está bien, pues el diablo robó nuestra familia y nuestra casa, nos robó el amor de mi papá, pero bueno, pues ya ni modo, no. En el versículo 10 dice que el diablo viene a matar, robar y destruir, pero que Jesús vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. O sea, cuando Jesús entra a nuestra casa, Él quiere que nuestra vida cambie. O sea, no puedes tener a Dios en tu vida y seguir permitiendo que el diablo te robe, que te robe el cariño de tus papás, que te robe el cariño de tus amigos, que te robe el que estés bien en tu escuela. No puedes, o sea, tienes que decir, oye Dios, tú has venido a mi casa, yo te pido en el nombre de Jesús que pares esta situación. O sea, yo te pido que nos defiendas del devorador, que nos defiendas. Amigo, no puedes dejarte robar así como así, decir, ay diablo, pues pásate, pásate, entra a nuestra casa, róbanos a mi papá, que mi papá en vez de estar con nosotros se vaya de fiesta, que no regrese. También róbanos su dinero, que mi papá vaya, tome, se lo gaste todo en alcohol y que nosotros no tengamos que comer. Está bien, diablo, ven, pásate, roban nuestras finanzas, roban nuestra alegría, roban nuestra familia. Pues no, tenemos que poner resistencia. ¿Y cómo ponemos resistencia? Pues creyéndole a Dios y proclamando las palabras que Él nos ha dicho. Pisé la palabra de Dios que tenemos autoridad para echar fuera demonios. Entonces, si tú crees en Jesús, tú tienes esa autoridad y tú puedes usar su nombre para decirle al diablo, oye, ya, nos robaste nuestra casa, nos robaste nuestra familia, nos robaste años de estar felices, aquí se te acabó. Fuera de nuestra casa en el nombre de Jesús, diablo mentiroso, no vas a seguir robando nuestra paz. No vas a seguir robando nuestra alegría. No vas a seguir robando nuestra familia, nuestra armonía, nuestra libertad, lo que sea. Tú con tus papás pueden entender hoy que en el nombre de Jesús tienen esta autoridad. Y entonces decirle al diablo, no más, no más. ¿Cuántas cosas quieres que el diablo siga robando en tu casa? ¿Quieres que el diablo siga teniendo a tus papás de mal humor todo el tiempo? A ver, tu mamá y papá. ¿Quieres que el diablo siga robándote esta alegría para estar contenta y disfrutar de estar con tus hijos? ¿Verdad que no? Bueno, entonces a partir de hoy tú tienes que reconocer que Dios vino a tu casa para traerte vida y para traértela en abundancia. Amén. Yo oro en el nombre de Jesús para que creas esta palabra. Y ya no permitas que el diablo venga y robe lo que te pertenece. Dios está contigo. Amén. Que tengas un buen día. Bye. Bye.